Música Morales acaba de emitir su voto, comentame un poco, bueno, cómo se vienen desarrollando, cómo ve que se vienen desarrollando estos comicios. Bueno, mira, con algunas irregularidades, ¿no? Algunas escuelas no abrieron a las 8 de la mañana, no sabemos bien cuáles fueron los motivos y bueno, sobre todo, con los 300 fiscales que hoy por hoy cuenta el Frente de Izquierda acá en la provincia, que son fiscales que conscientemente están acá defendiendo el voto de los trabajadores de la mujer y de la juventud ya que no son pagos, así que bueno, estamos haciendo un intenso recorrido tratando de garantizar los votos y también estamos haciendo una gran convocatoria para las 5 de la tarde a todas las personas que se acerquen a la escuela de su barrio, a la escuela donde votaron, para poder participar del escrutinio y defender así el voto del Frente de Izquierda. ¿Expectativas para más tarde? Mira, la verdad es que estamos muy contentos, claramente estamos demostrando que somos la tercera fuerza acá en la provincia, la fuerza que está representando a la goza de los trabajadores y de los demás sectores populares, así que entendemos que va a ser una elección histórica, no tanto acá en Jujuy, pero también a nivel nacional el Frente de Izquierda, que encabeza Nicolás del Caño como candidato a presidente. Una vez cerrados los comicios, ¿van a usted como ven y se custodiar un poco sus votos? Sí, estamos haciendo eso, no tanto con los fiscales, pero queremos participar voto a voto en el escrutinio porque entendemos que los comicios se están desarrollando en un clima con distintas situaciones y acusaciones de violencia, donde están involucrados los principales aparatos, que esto también muestra el grado de descomposición que tienen los partidos de los sectores empresariales y que bueno, eso está repercutiendo obviamente en los partidos de los trabajadores como es el Frente de Izquierda, así que nosotros queremos garantizar hoy por hoy y defender esta fuerza que se viene expresando y que entendemos que, bueno, que hoy por hoy lo están tomando todos en su mano, así que te doy de ir ya a agradecer a todas las personas que se sumaron de manera activa a militar y hoy por hoy a ser fiscales del Frente de Izquierda. ¿Cómo? ¿Dónde van a esperarte? Sí, nosotros tenemos el búnker en el local del PTS, el Frente de Izquierda, que es en calle Sarmiento 49, así que vamos a estar ahí, bueno, ya después de las 5 de la tarde, ahora vamos a estar fiscalizando con Alejandro, acompañando, bueno, el voto a voto en las distintas escuelas, así que bueno, después nos van a encontrar ahí y también convocamos a toda la población que se puedan acercar. Muchas gracias. Gracias.